¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, una semana con leves resultados positivos para los bonos del Tesoro americano, ubicándose en su plazo a 10 años en niveles del 4.13%. Por su parte, las acciones internacionales, una semana con resultados mixtos, el principal índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, con caídas cercanas al 0.4% y por su parte, las acciones europeas sin muchos movimientos. Dato importante de la semana, la inflación para el mes de julio en los Estados Unidos, la cual se ubicó en el 3.2%, el mercado ha estado esperando 3.3%. Por su parte, en el mercado local, los bonos del gobierno colombiano, los Tes, una semana positiva, donde en su plazo a 10 años se ubicaron en niveles del 10.25% y una muy buena semana también para las acciones locales representadas en el principal índice del MSCI y Colcap, con valorizaciones cercanas al 2%. Por su parte, el dato importante de la semana fue la inflación para el mes de julio en Colombia, salió en 0.5% el dato mensual, el mercado estaba esperando 0.3%, con esto la inflación anual se ubicó en el 11.78%. La tasa de cambio, por su parte, volvió a caer ubicándose el dólar en niveles cercanos a los 4.000 pesos. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Bancolombia.